Al menos cuatro hombres, entre ellos un hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, fueron asesinados a tiros en Tegucigalpa, luego de que salían en dos automóviles de un edificio donde estuvieron en una discoteca. El expresidente Lobo confirmó a periodistas que su hijo, Said Lobo Bonilla, de 19 años, es uno de los jóvenes asesinados. En el hecho también murieron Luis Zelaya, de 23 años, pariente del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, quien dijo que los jóvenes fueron bajados de los vehículos y los mataron con disparos en la cabeza. Las otras dos víctimas fueron identificadas como Salomón Velásquez y Norland Enrique Rodríguez. El hecho se registró hacia las dos horas local, en la salida del estacionamiento del edificio Torre Morazán, a orillas de un bulevar de la capital hondureña.